Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy yo Serrero y estamos aquí de vuelta una vez más con sentimiento, con muchas ganas y en este caso hoy voy a por la revancha, vamos a abrir otra caja de M19 en busca de Nicol Bolas, en busca sobre todo también de Liliana que quiero hacerme un deck y la necesito también para Commander y lo he dicho a ver que hay, a ver que nos sale, a ver si conseguimos cosas chulas y consigo abrirme ese Nicol Bolas al que estoy predestinado, my brother, así que lo he dicho, vamos a un unboxing del canal ¡Alla vamos! Y lo he dicho, retiramos el precinto y vamos al lío, es una caja, como ya sabéis, la segunda en este caso que abrimos en el canal de la colección básica o el core set que ha vuelto ahora y en este caso es de M19, ¿vale? Lo he dicho, el nuevo core set on fire y vamos a ver que abrimos, como ya sabéis, vienen un montonazo de sobres así que es cuestión de abrir y abrir sin parar, por tanto, lo he dicho, ponemos esto aquí de fondo y ya sabéis cómo va este vídeo simplemente voy a abrir sobres hasta cansarme, así que vamos al lío La verdad que al final, pues lo he dicho, ha sido una colección que me ha gustado bastante y lo suyo, pues lo he dicho, es simplemente hacer un unboxing en el cual, pues lo he dicho, vamos enseñando las cartas de manera rápida y vamos viendo que nos abrimos, en este caso, un crecimiento prodigioso como rara, ¿vale? Y una foil de un enano sacerdote Objetivo, ya lo sabéis, encontrar ahí una Vivian, un Nicole Bolas o un, por ejemplo, a Yanni que son quizás ahora los planeswalkers que más estoy buscando para diversos decks pero, como ya veis, aquí hay muchas opciones, así que nosotros, lo he dicho, vamos a ir haciéndolo rápido en este caso, lo he dicho, un purificador asolar, una rara que la verdad que me interesa bastante por las múltiples opciones que tiene por dos es un 1-4, no está nada mal, la verdad y lo he dicho, a el lío La verdad que, como puedo decir, al final ha sido un set que me ha gustado bastante la cuidad de las presentaciones y demás y la verdad que es un set que es muy, muy divertido de jugar y yo creo que luego aporta grandes cosas al meta, ¿vale? En este caso, lo he dicho, alteración metamórfica de rara y una foil que es el trompetazo Vamos a ir muy rápido en este, como ya sabéis, esto es la segunda parte la anterior, pues no me conseguí sacar mucho, me conseguí sacar un shark en el plan de este es intentar abrirme más planeswalkers tengo fe en ello, tengo mucha fe, aquí está un teniente de espinas no es tan a mal pantanito de zombie ya sabéis que hay un montón, hay 36 sobres que vamos a abrir en esta pedazo de caja pero nuestro objetivo es los planeswalkers, sobre todo, ¿vale? esto es una cosa ya en plan de, tenemos que abrirnos planeswalkers vale, un invocaniebla, ¿vale? hechicero tritón, me gusta bastante por 1, pues lo podemos sacrificar hasta el final del turno si una criatura que no se aficha fuera a entrar en el campo de batalla y no fue lanzada en vez de eso, exíliela y bueno, tierra doble esta invocaniebla me parece muy interesante para decks de tritones y para otro tipo de decks para decks azules, yo por ejemplo para commander me lo voy a meter sí o sí así que se agradece esa carta, la verdad lo he dicho, vamos ahí a un fire oh yeah bueno, una gira de los cielos, no está mal, estoy buscando para playset y un demonio de las catástrofes que se va ya para cambio porque ya tengo un playset entero así que, para cambio vamos a seguir abriendo que no pare la fiesta y yo os lo voy enseñando, jabalí, fauces como veis, en este he puesto musiquita porque queda bastante guay en el fondo del vídeo y así pues bueno, hacemos el unboxing un poco más ameno, ¿vale? esto es divertirnos, esto es pura diversión es ver si nos abrimos walkers o no si tengo alguna vez suerte abriendo una cajita así en plan con walkers con muchitos walkers que quiero yo y bueno, aquí está una cúspide del poder not bad oh, el emblema de Jani, por fin voy a apartarlo los Oscar Jani están en esta caja, algo me lo dice me lo pedí arcana, otro sepultero que lo está buscando, es buena carta una sierpe de pelaca que también me gusta mucho lo he dicho por 7, tenemos un 7-7 que arrolla que cuando entra en el campo de batalla ganamos 7 vidas y cuando muere robamos una carta lo tiene todo esa sierpe para jugar un playset o para jugar commander o para realmente muchos formatos creo que se le puede sacar mucha, mucha utilidad vamos el lío último esfuerzo de Jani estoy indica que Jani tiene que estar por aquí porque están saliendo cosas relacionadas con Jani el emblema, el último esfuerzo no sé, a Jani yo te veo cerca no sé por qué lo presiento vamos a ver lo he dicho otra gira, ya que si tengo el playset otro Sai que ya tendré 3 con este y la verdad que es una carta muy muy guay me gusta mucho estar aquí en su mano y el foil del gigante rompe a serio vale, luego un río sorprendente muy bonito vamos con un sobre de Teceret a ver que nos abrimos vamos a ello vale, una desatadura de Serkan y un veterano de las albas foil así, bonito no tal por cierto, la música que probablemente suene en este vídeo es una de ellas es de un grupo que está muy chulo que me gusta bastante así que he metido cosas de musicales así chulitas vale, para que veáis también un poco mis gustos y musicales mientras abrimos Arcades el estratega, primera mítica que nos abrimos en esta caja es una carta que me gusta bastante la verdad porque, lo he dicho, es para jugarla con mazos en este caso por ejemplo, y color es mínimo pero bueno, está bastante guay porque, lo he dicho estamos hablando también de, por un por 4 aunque tengamos que pagar un boss con una llenar en una isla una criatura legendaria, dragón anciano es un 3-5, vuela vigilancia siempre que una criatura con la habilidad de defensor entre el campo de batalla bajo tu control robas una carta cada criatura que controlas con la habilidad de defensor asigna una cantidad de daño de combate iguala su resistencia en vez de su fuerza y puede atacar con su utilidad de habilidad de control combo, es complicado, pero da para combos, ya os lo digo y lo he dicho, nosotros vamos a seguir abriendo porque este unboxing hay que hacerlo rapidito vale, vamos al lío mira, estos son muy buenos los magos de exclusión, no me gusta ni un botín de dragón que no está nada mal y un escleta arquerofoil vale, nos va worth it vamos con otro sobre a Hany a ver que nos depara el sobre a Hany lo he dicho, los planevolters, llamadme gafo pero es que no me estoy abriendo apenas ninguno o sea, estoy teniendo muy mal de suerte con mi 19, la verdad si no hay terceros que valgan dragón exigente, otra que me he visto mucho 5-5, vale una isla normal y un toctero y la caja va bajando a un nivel éxito mientras yo voy abriendo pero los planes volkers, lo he dicho no se asoma otra ejida, ya tengo el playset piromante desdeñoso santuario abandonado wait vamos allá otro piromante desdeñoso y un cuerpo sobre de teceret oreorescos tenemos cositas crema por aquí pero los planes volkers se me resisten fantasma supremo ya sabéis, por 2 es la criatura espíritu que vuela y que le damos 1 más 1 a todos los espíritus y es 1-3 una carta que puede tener aparición en algún tipo de deck pero ahora mismo yo por lo menos no creo que la juegue de momento a ver, señor sangriento un clérigo arrepentido vale, una rara esta la tengo suel de presentación una carta blanca que me gusta la verdad es un 2-1 que vuela podemos sacrificar y exigamos todas las cartas del cementerio del cuadro objetivo así que es bonito, es bonito tiene ahí su mecánica interesante vale, elemental pollo erudito batallón y otro zarpa sangrienta vale de hecho, de momento llevamos solo una mítica que ha sido arcades o sea está la cosa resistiéndose los volkers se me resisten mucho más de lo que esperaba vamos a ello es que no me sale ni bien o sea que no es que sea cara pero es que la quiero vale, lena campeona abnegada una legendaria bastante chula para caballeros cuando entre en el campo de batalla vale, creamos una ficha de criatura soldado blanca 1-1 por cada criatura que no sea ficha que controlemos y luego si la sacrificamos las criaturas que controlemos con fuerza menor que la fuerza de lena ganan la habilidad indestructible hasta el final del turno son 3-3 pero de hecho nos costaría 2 llenuras y 4 manás no va mal que nos venga con la ficha de caballero en el mismo sobre y lo dicho vamos a seguir aquí abriendo como si nos fuera la vida en ello otro clérigo ¡oh! ¡foil! no está mal primer walker Liliana a salvo de la muerte foil ¿ok? adiós al sobre cuando buscas una funda pero no la encuentras pero sabes que siempre tienes fundas cerca para enfundar cosas foil ahí está ¡pop! primer walker no está mal ya llevamos dos míticas podría todavía salir una Jani o un Nicole Bolas ¡oh my god! pero bueno llevamos una Liliana no está la cosa mal ya lo dicho es foil o sea un place walker foil mola que salga de vez en cuando en alguna caja y bueno aquí un oráculo de hábitas sombras ¿vale? muy bonito una rara ya sabéis roja criatura de chamantrasgo 2-2 por 2 que pagamos uno sacrificamos a una criatura exiliamos la primera carta de tu biblioteca podemos jugar esta carta este turno esa carta la podemos jugar este turno ¿vale? lo he dicho para combos va muy bien la he visto en un par de decks rojos así que tengo que echarle un ojete por un ojo la verdad porque parece buena carta vamos a ello de momento lo he hecho por lo menos ya reventado la caja tengo una Liliana foil que es bonita es bonita es bonita no es que sea el mejor walker de aquí pero es bonita vale una Hidra hambrienta esta me parece también una carta bastante interesante como todas las Hidras me gusta mucho una Tepelizar foil que no es tan a mal porque es muy bonito y el emblema de Teceret vale vamos a seguir abriendo lo he dicho un unboxing que quería que fuera más rapidito como podéis ver estamos buscando algo más que un poquito de diversión a ver si nos abrimos que nos abrimos una Isha Red la resucitadora otra legendaria que me gusta mucho Hechizo Humano 3-3 y vamos a continuar abriendo que los sobres no paren de agotarse porque ya estamos ahí madre mía cada vez quedan menos muy bien mariscal del cementerio y una Janorita foil not bad y la ficha del trasgo que no puede faltar y bueno voy a contar ya los sobres porque parece que no quedan muchos a ver 6 7 8 9 y 10 10 sobres vamos a quitar la caja un momentito vamos a apartarla vamos a retirarla y lo dicho nos quedan solo 10 sobres llevamos 26 abiertos 2 míticas pero una era un Playbooker foil que se agradece y vamos a ver que nos abrimos por aquí vale un Draco Enigma y un Sai que con este ya tengo Playset así que bien ya tengo Playset de Sai algo es algo y no está nada mal la verdad espero no abrirme otra Paladian Mors que es la mítica que más me estoy abriendo de esta edición y lo dicho con Historias de Penalia molaba pero con Paladian Mors pues por 3,50 no me suele rentar mucho vale otro Mariscal del Cementerio lo he hecho ahora el color negro parece que se apodera de estos sobres sobre de Liliana podría traer otra Liliana del Velo yo que sé digo otra Liliana a salvo de la muerte si me habrá aquí una Liliana del Velo vamos soy el amo vale un Fuego Devastador y un Bosquecito vale vale bueno ya tengo 3 Sharkan voy para el Playset lo he hecho de momento llevamos ya 2 Walkers he conseguido recuperar mi récord no está mal pero vamos que Vivian a Gianni y Nicole se me resisten se me resisten esos Walkers la verdad vamos a ver si hay suerte o no y conseguimos lo dicho abrirnos alguna otra que estaría bastante bien porque claro me ha salido una Mítica Foil que no sé si eso ocupa hueco de Mítica en la caja vale porque creo que normalmente en una caja salen 2, 3 Míticas 4 veces por ahí está la cosa más o menos pero no me puedo quejar vale un Barón de la Muerte y lo dicho quedan 4 sobres estamos ahí a 4 sobres de ver que abrimos y a ver si hay suerte y nos abrimos un Nicole Bolas que estaría guapísimo pero lo dudo cuesta bastante pero bueno una desatura de Sharkan quedan 3 sobres vamos a confiar en un sobre de Vivian Ray para darlo todo para que Vivian nos diga que estoy aquí de momento a ver vale una reconstrucción paciente not bad y lo dicho 0-1 con la máquina y una imagen reflejada foil último sobre Sharkan es el que puede determinar si nos abrimos un Nicole Bolas de momento lo he dicho he conseguido por nuestra Liliana que era una de las cosas que buscaba así que guay y en foil o sea soy predictor de suerte y vamos a ver en el último último sobre a ver a ver bueno bueno a ver no está mal un Crisol de Mundos nunca está mal muy buena carta lo he dicho por 3 un artefacto que podemos jugar las cartas de tierra desde nuestro cementerio así que cremita cremita una carta muy buena y bueno lo he dicho hemos sacado yo creo que 4 míticas interesantes y la verdad que hemos sacado cosas con value interesante aquí destaco en este caso lo he dicho destacaríamos los 2 planeswalkers una caja que está bien y una siendo foil así que lo he dicho yo creo que está bien vamos a despedida y bueno lo he dicho espero que os haya gustado el unboxing no está mal han sido 4 cartas míticas interesantes y el resto la verdad que me ha gustado bastante no ha podido ser de nuevo lo he dicho Nicole Bolas se me resiste quizás no sé si apoyáis este vídeo si aporreáis fuerte el botón de like hay una tercera parte abriendo una tercera caja de m19 buscando aquí al tito Nicole Bolas o bueno pues en vuestra mano os lo voy a dejar va si este vídeo tiene mucho apoyo si aporreáis fuerte el botón de like lo he dicho abriremos una tercera porque la tercera va a la vencida otra cajita de m19 en busca de Nicole Bolas nuestro objetivo está centrado de momento lo he dicho hemos pasado del primer unboxing de Zero Plains Walkers no perdón fue un Sharkan a lo he dicho en este caso otro Sharkan y una Liliana lo próximo debería ser un Sharkan una Liliana y un Nicole Bolas ya porque sí los cinco en una pero bueno ha estado bastante bien espero que os haya gustado lo dicho el vídeo que os lo hayáis pasado en grande aporrad el botón de like disfrutadlo pasadlo en grande en comentarios os leo y nos vemos en el próximo vídeo magiqueros adiós chau chau